La Rumba La Rumba es hermana querida del samba, la Rumba es hermana muy linda del jazz, todo empezó cuando el nebo ha venido por América, es junto con él, trajendo el ritmo, es junto con él, trajendo amor. Yo no puedo olvidar, la Rumba no puedo olvidar, la Rumba es hermana querida del samba, la Rumba es hermana muy linda del jazz, todo empezó cuando el nebo ha venido por América, es junto con él, trajendo el ritmo, es junto con él, trajendo amor. Música Música La Rumba es hermana querida del samba, la Rumba es hermana muy linda del jazz, todo empezó cuando el nebo ha venido por América, es junto con él, trajendo el ritmo, es junto con él, trajendo amor. Música Música Música